aquí tenemos un motor de bici moto o de cuadrimonio que este es un motor 100 motor ix vamos a sacar el embrague de este motor vamos a sacar la tapa vamos a ver en que condición está este este sí que está quemado huele a chicharrón aquí tenemos el sistema de embrague de esta moto está nuevecito qué bacano este sistema y este es el que hace la función ahora cómo se desarma esto bueno, uno levanta esto qué lindo sistema de embrague de la cuadrimoto y sacamos este ahora vamos a desarmar todo esto y vamos a saltar el embrague empezamos por acá listo 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 me chamo acá mismo levantamos este vamos a soltar esta tuerca como podrán ver todo esto negro es sucio todo esto es sucio partícula del del embriague bien entonces ahora vamos a sacar esta tuerca vamos a a quitar el seguro no se si se puede ver ahí y ahí está suelta ahí ya el dado entra la vamos a sacar con este dado como lo hacemos y lo soltamos este generalmente nunca está muy apretado y ahí lo tenemos tenemos el seguro tenemos la golilla y tenemos vamos a sacar el seguro de seguro de seguro que se cuesta sacarlo y ahí salió no se si se puede ver y ahí está suelta seguro Ahí está. Ese es el orden. Estoy desarmando embrague de una cuadrimoto o de una bicimoto. Del motor de una bicimoto o de una cuadrimoto. Bueno, entonces aquí solamente lo levantamos hacia arriba y ahí tenemos nuestro embrague el cual está bastante quemado por el olor que emite. Este después lo voy a desarmar. Vamos a darle cómo se desarmó. Todo esto sale. Lo voy a sacar después. Lo voy a sacar. Chau, 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 chau. Música 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 Bueno, ya sacamos el embrague. Música Música ¿Dónde está el lobo? ¿Sí? ¿Dónde está el lobo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Aquí está de agua! ¡Aquí está de Glavador! ¡Aquí está de Galv vídeos! ¡Aquí está de Glavador! ¡Aquí está ganado! ¡Qué! 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 ¿Qué? Entonces vamos a dar esto Y vamos a desarmar la caja Y vamos a desarmar la caja Y vamos a desarmar la caja Miren como está este filtro de sucio 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 Es una delicia Delicia Miren como está este filtro de sucio 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 se me olvidó. Esta pieza esta es del embrague bien miren si van al mar el sistema de embrague y no se acuerdan del orden de lo que respecto a esta parte el orden es esta pieza que va acá va esto